La Ciudad de México tiene el primer lugar a nivel mundial en hundimientos, ya que desde 1862 a la fecha ha acumulado hasta 14 metros de depresiones topográficas debido al bombeo de agua. Esto lo informó el Laboratorio de Geoinformática de la UNAM. Para entender el nivel del problema, escuche la situación de otras ciudades. Bacoc, Tailandia, presenta un metro y medio de depresión en el subsuelo. En Bogotá, Colombia, apenas están empezando el hundimiento y los niveles llegan a los 150 centímetros. A este fenómeno le han dado seguimiento el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, CONAGUA y la Comisión de Aguas del Estado de México. Y cuentan con un registro de la evolución de los hundimientos.